¡Los niños y Jimeno en Cadena 100! Hola Jimeno, buenos días. Buenos días Javi Nieves, buenos días Maramate. Buenos días Jimeno. Bueno, tengo que decir antes de entrar en Barrena, que hoy a las 9 tenemos ya disponible el segundo capítulo de Los Niños y Jimeno, la serie. ¡Olé! Vale, muy bien. Y que lo puedes ver en nuestra web en cadena100.es y en Instagram TV. Así que todo el mundo a ponerlo, que está muy bonito. Exactamente. Y hoy hemos estado hablando de la llegada del hombre a la luna. Se cumplen exactamente... Muchos años. Muchísimos años. 49 para ser exactos. 49 años desde que George no estaba ni pensado. No, ni mis padres casi. Lo que pasa es que como los aparentas... Eso, eso sí que es verdad. ¿Recordáis aquellas palabras, no? Sí, hombre, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Claro, y esto nos ha dado que pensar. ¿Qué hubieras dicho tú si hubieras sido la primera persona en pisar la luna? A ver. Perdón, ¿puedo pisar? ¡Qué dura está la luna! Me gustaría que alguien hubiera venido conmigo. Porque el viaje yo sola sería muy largo para mí porque quería estar con alguien de mi familia. Papá, mamá, esto os lo dedico a vosotros porque os quiero mucho. Bien, estoy en la luna. Tengo mucha sed y aquí no hay nada. Me encanta la luna. Pues cantaría Súbeme la radio. Como la de Súbeme la radio dice luna. Invito a todo el mundo a la luna. Porque yo soy la primera y puedo invitar a quien quiera. La luna no sabía que eso. Habéis mentido. Pero ¿y quién ha dicho que la luna sabía que eso? En un cuento de a qué sabe la luna. He llegado a la luna. Tengo sueño. He sido la primera en llegar a la luna. Quiero saludar a mi familia. A mi hermano, a mi padre y a mi madre. Por mí y por todos mis compañeros. Hola amigos marcianos que nos conozco y que un día por ahí venía a mi casa y pasaba lo bien. Un saludo a Luis. ¡No ha hecho malo carta! ¡Qué mono! Oye, pero de verdad que sí, ¿eh? Que el tío es una carta, una declaración de intenciones, vamos. Hombre, llegar a la luna y decir por mí y por todos mis compañeros, ¿mola o no mola? Muchísimo. Quedaría ahí para los restos, sí señor. Bueno, Jimeno, felices vacaciones. Igualmente, amigos. Pásalo bien, Jimeno. Adiós.